6 de la mañana con 31 minutos, saludamos a esta hora al profesor Edwin Cabrera, que ya los viernes no come ceviche, dice Gonzalo, pero fue buen día, bienvenido. Buenos días señora Florida Miranda, que es su vida. Aquí. Tranquilidad total de viernes, 22 de marzo. ¿Y usted no come ceviche los viernes? Por supuesto que sí. Pero dice que no lo publica, se le dañó la red de Instagram. No, 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 no lo publico, porque es que el señor quiere ahora que yo le esté, porque alguien me dijo, deja de estar publicando eso, que le estás enrostrando en la cara a la gente que no puede comer ceviche los viernes, porque no tiene trabajo, porque no, entonces tiene, tiene que ser, tiene que tener conmiseración, entonces es que todo está bien. Me parece sensato, está bien. Y ya por eso no lo he publicado más. Y así es que, ¿qué le puedo decir? Ya usted estaba dentro del paquete de esa gente que publica todo lo que se come, mientras otros no tienen. Eso fue lo que le dijo su amigo. No, pues dice que tiene que considerar que hay gente que le gustaría y entonces eso los ofende. Yo no lo había visto de esa manera, pero está bien, no lo hago más. Y no lo he hecho más. Bueno. Así que... El señor no, ahora... El otro no, por el otro se la pasa nada más recomendando restaurantes con estrellas y con premios y con cuantas cosas. A él no le importa que la otra gente no pueda ir, ¿no? Pero yo no... Tiene su corazoncito, su sentimiento del paquete. Por favor. Que vaya a trabajar a UNICEF, ¿no? No, pero es que el vaso se puede ver medio vacío o medio lleno. El señor... Hay quienes pueden decir, oiga, esto no, no está bien porque usted está recomendando comer algo cuando hay gente que no tiene que comer. Y es una realidad. Pero, 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 usted tiene una otra parte. El señor puede ser un foodie, ¿no? Sí. Puede ser un foodie y ceviches. Porque es que tampoco es que está posteando la comida que se come todos los días. No, no. El señor es un foodie y ceviche. Entonces ya yo no sé a qué cevichería ir. Yo no sé ni lo que es un foodie, así que... Sí que no tengo nada que ver con eso. Melissa, ¿qué es de su vida? Buenos días. Buenos días, profesor. No me parece que usted debe dejar de publicar lo que come y lo que hace con su vida por ese comentario. No, yo no estoy para eso, me dice. No, pero usted también debe complacer a sus fans que quieren ver dónde come ceviche todos los viernes para ellos también poder ir. Sí, al final es una recomendación la que usted está haciendo. Sí, claro. Porque me imagino que los lugares donde ha comido ceviche malo no lo publica. Pero observe que yo nunca he recomendado, yo nada más publico la foto de la presentación. Y el lugar en donde lo come, ¿no? Y en algunas ocasiones el lugar donde lo come. Bueno, ahí las personas pueden ver el lugar y deciden si quieren ir o no, ¿no? Pero políquelo, inicie, active sus redes sociales. No, no, la verdad que la persona me tocó la fibra. Ah, ¿a usted? Sí. Ah, ok. Tiene sentimientos el señor Cabrera. Oiga, dice aquí un oyente que el enlace de audio en la página no funciona. No sé, vamos a verificar. ¿Ese quién es? Un oyente que... Uno de los oyentes de Flor, que es lo que hace me tres diseño. No sea tan odioso. Uno de los oyentes nuestros que está siempre pendiente del informativo. Entonces hay que atenderlos. El ceviche es barato, dice el profe. Es un oyente aquí. Señor Leonardo, buenos días. Buenos días, profe. Flor, Gonzalo, Melisa y a la audiencia de Panamá en directo, Barca Media y bueno, a todas aquellas personas que también nos escuchan en Chiriquí. Hoy es el Día Mundial del Agua. Que no hay. Un recurso el cual no valoramos en el día a día y que llevamos meses diciendo que es escaso en el país o que podría traer problemas y la campaña de prevención y cuidado del agua nunca llegó. Me llama la atención, ¿no? Hablamos mucho de la crisis que podía haber en enero, febrero, marzo, abril. El Idán dijo que iba a sacar campañas en enero, en febrero, para poder cuidar más el agua y no ha pasado nada. ¿Usted sabe qué pasa con el audio en la web? Yo no. Yo sí. ¿Qué pasa? Nada, no, nada. ¿Cómo que nada? Si me estás escribiendo que no funciona. Ya se va a resolver, tranquilo. Pero ya sabe el personaje. Fibra. Dice, a ese le gusta tocar fibra entonces. Está un amigo suyo. Un amigo mío. Saludos al amigo mío. Por cierto, ¿el señor Ducret lo llamó por fin? A mí no. Porque el señor dijo en este programa que lo iba a invitar, ¿no? No, no, no. La invitación fue ese jueves al cual no pude ir porque estaba muy sobre la fecha, pero no ha habido otra invitación y tampoco sabemos cuál fue la otra medida que se tomó, ¿no? Pero el tema pasó como pasa muchas cosas en Panamá. Desapercibido. Le voy a hacer una pregunta, Flor. Gracias por traerse a colación en ese tema, don Leonardo. Porque Flor critica todo lo que tenga que ver con aumento de impuestos, pagar más. ¿Usted estaría de acuerdo con pagar más por el agua? Sí. Sí. No, no, nada. Y sobre todo porque yo cuido el agua como usted no tiene idea. Olvídese que usted la cuida. La pregunta es, ¿usted? Sí, señor. Estaría dispuesta a pagar por lo que consumo. De hecho, en mi casa... Esa creo que es la respuesta correcta, Flor. Por lo que consumo. En mi casa he visto en el PH a los señores del IDAN leyendo el medidor. Pero casi siempre el monto del agua viene igual, no varía el costo. El pago del agua en Panamá es mísero. Claro, y por eso entonces hay gente... No, y lo peor, Gonzalo, es que hay gente que no la pagan y son los que más la desperdician. Ya llegó, bueno, ya hace rato, desde enero, el tiempo de las piscinas marginales. Usted ve a la gente llenando piscinas. Esa agua ahí dura, si acaso, dos días. Y después viene la botada de esa cantidad de agua. Es que, yo insisto, mientras el agua no nos duela y no nos cueste en el bolsillo... No duela como duele la luz, ¿no? Exactamente. Así es. Nosotros nos va a dar igual gastar o no agua. Mientras no paguemos lo que vale el agua, como en otros países del primer mundo, lo que cueste el agua en Israel, señor Leonardo... Leonardo, o sea, lo que cueste el agua en Israel, que es el único país... La gota. La gota de agua. La gota la pagan. Israel recicla el 82% del agua. La recicla. Todo eso cuesta. Hay plata, ¿no? Aquí el agua nos cuesta nada. Ya se resolvió el problema del agua. De hecho, yo pago... Y lo voy escribiendo. Que me imagino que eso... En la mayoría de los hogares yo pago más de basura que de agua. Mire. O sea, para mí, nosotros debemos... Yo sé que me van a caer encima y van a venir los libertarios y van a decir que basta yo de incentivar el aumento de tarifas. Pero es que el problema es que no vamos a ser conscientes, sobre todo en países como América Latina, mientras el costo del servicio público sea casi gratuito. No lo vamos a valorar. Entonces, creemos que el agua es infinita, que no se va a acabar y, además, no nos duele pagarlo. Sí. Eso es una cosa. Lo otro, que las propias autoridades no hacen nada para que la gente cuide el agua. Ahí está el tema de los lavautos. Siguen lavando carros, que los carros hay que lavarlo, es verdad. Con agua potable. Pero con agua potable. Y no hay forma de que... Cuando se lo preguntamos aquí al director del IDAN, no, o sea, al final no dice una respuesta concreta de qué es lo que van a hacer con la gente de los lavautos. Que es un negocio, sí. Pero que tienen que buscar la forma de resolverlo de otra manera, no lavando los carros con agua potable. Inclusive, el tema del agua no se ha acabado. O sea, la crisis que hay en torno al fenómeno del niño que está pasando por el país y que Janet Quinn dijo que entrábamos en fase de salida del mismo, sigue presente. Por supuesto. Y el esfuerzo de las autoridades actuales, por no mencionar las otras que tampoco hicieron nada, pero las autoridades actuales por avanzar en una campaña para que la población tenga mayor conciencia en torno al tema del agua, inclusive en escuelas, en universidades y demás, es inexistente. Y no es que el fenómeno del niño se va hoy y no regresa hasta dentro de 40 años. No, no, no. Este fenómeno va a ser cada vez más rápido y más corto. Fenómenos del niño más presentes y más cortos, fenómenos de la niña que es cuando llueve, más presentes y más cortos, lo que tiene que llevar a la población a tomar conciencia y a un cambio de la percepción en torno al tema agua. Porque hay lugares en el mundo que se han quedado sin el recurso y los ha llevado a tomar decisiones drásticas. Aquí todos en octubre, noviembre pensábamos que íbamos a llegar al momento de tener que distribuir de diferentes maneras el agua y cortarla en diferentes partes de la ciudad capital, racionalizarla. No llegamos a ese punto, pero nadie quita que eso pueda llegar a pasar de aquí unos años. Así es. Bueno, bueno. La gente paga el celular al día, pero no paga el agua. La recuenta de flores es la correcta. O sea, yo estoy dispuesto a que me paguen lo que cuesta el agua que uso, no la que no uso. Pero el problema es que no la uso y no la cobran tampoco. O no la pagan tampoco, mejor dicho. La usan mucha gente y no la pagan. Entonces así no funciona el juego. Porque aunque la desafortunada expresión de aquella vez de la señora Batieleta, pero fue real, es desafortunada fue la expresión, sí, pero real también. También. Una cosa es el agua del río o el agua que está ahí en el océano Pacífico o el Atlántico y otra cosa es tomar el agua, potabilizarla y llevarla a nuestras casas y luego tratarla cuando ya la usamos. Pero eso cuesta, eso cuesta y eso hay que pagarlo. Es que hay una inconsciencia, profe, y no solamente la inconsciencia es de la gente de las áreas populares, por mi casa, donde están estas casas enormes, la otra vez una muchacha del servicio regando las plantas y toda la noche había llovido. Regando las plantas con la manguera y barriendo la calle con las mangueras, el patio de la casa. Ahí, para los oyentes que están saludando a mi madre por la idea... ¿Está de cumpleaños? No, no, ella es libra. Ah, ok. Cumpleaños tú. Oye, no sea tan exagerado. Pero es que el problema es que el aumento de tarifas tiene que venir a un lado, obviamente, y eso es que casi que es tácito, con toda una reestructuración en el método, en cómo se factura, en cómo se paga la digitalización, en cómo se fiscaliza. Todo tiene que ir de la mano, no es solamente aumentar por aumentar y ya, porque eso va a resolver el problema. No, tiene que haber toda una estructura alrededor del aumento del precio del agua. Pero, Flor, es que, y Leonardo y el profesor se lo pueden decir, Israel está en un desierto, en un desierto. Los señores toman el agua del mar Mediterráneo, que no es agua dulce, para transformarla en agua dulce y potable. Y nosotros tenemos dos océanos. Y tenemos todo el agua del mundo, pero bueno, pues es un tema de ineptitud, de inoperancia de la institución como tal. Buenos días. Buen día. Tía Cristi, buenos días. Tía Cristi, ah, bueno. Tía. Ah, bueno, tía. Tía. Sí, voy a ser tía Cristi. Sí, 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 ya vi. Tía Cristi. Tía Cristi. Voy a ser tía Cristi este año, estoy muy contenta, creo que toda mi familia está muy contenta. Voy un poco al tema de Flor, y es la estructura de las instituciones. ¿Qué pasa? O sea, acá, este año, en el Reino Unido, subieron las, subió la cuenta de agua. Ahora, aquí hay una serie de tarifas que cambian. Por ejemplo, uno tiene una, todo el mundo tiene medidor en su casa, pero a uno le calculan la tarifa, además del medidor, si uno es una persona soltera, si uno está casado, si hay niños, cuánta gente vive en la propiedad. O sea, tienes una tarifa para las empresas, tienes otra tarifa para las casas particulares. Es decir, las tarifas varían mucho dependiendo de las circunstancias. Pero este año, porque han habido sequías importantes acá también, el agua ha subido. Además de que en Escocia subió porque la empresa anunció que tiene que hacer una serie de, o sea, la empresa estatal del agua, que tiene que hacer una serie de inversiones importantes para adecuar unas tuberías y un sistema que se quedó obsoleto. Pero aquí viene un punto a la parte de la institución. ¿Qué nos pasa a nosotros con el IDAD? Y aquí regresamos al punto de cuando las cosas están metidas en la política, nada funciona. Hace unos años, nosotros sí tuvimos que llegar al punto que hubo que racionalizar el agua. Eso fue en el 2014, creo, todavía estaba Martinelli de presidente y en ese momento era Rómulo Rux, quien era el administrador del canal, que se le encargó un proyecto para poder modernizar la institución del IDAD y hacer la famosa autoridad del agua modelada frente al ACP. Hay mucha gente que estaba en desacuerdo porque decían que eso era privatizar. Pero uno de los grandes problemas del IDAD, y eso fue cuando se dañó una de las hidroeléctricas, se habló mucho, es lo siguiente. Tenían que traer a la gente del ACP a que resolviera los problemas que el IDAD no podía resolver. ¿Por qué? Porque los técnicos del IDAD no tenían las capacidades para resolver el problema puntual de ese momento. Y yo me acuerdo que en ese momento se le entrevistó a gente del ACP y le preguntamos, ¿pero por qué simplemente siempre tiene que venir el ACP a arreglar los problemas cuando se daña una hidroeléctrica? ¿Por qué no tiene el IDAD la capacidad de hacerlo? Y nos contaron, me contaron a mí, a partir récord, que el problema es que ellos capacitan a la gente. Que cinco años después lo que pasa es que esa misma persona que ellos capacitaron no está. Entonces, si nosotros seguimos manejando el IDAD como una institución que efectivamente sale y entra cada cinco años por nombramientos políticos, puestos que son sumamente técnicos, técnicos, entonces nada va a pasar. ¿Por qué? Porque yo creo que es lo que dice Gonzalo. Hay que hacer una reestructuración completa de cómo se cobra el agua. Se cobra muy poco por agua y hay que crear todo un nuevo mecanismo de cobro y de tarifas alrededor del IDAD, alrededor del uso del agua. Pero es que también tenemos que tener una institución que lo pueda administrar. No quiero ni mencionar la palabra privatización, ¿no? Porque ahí sí, si me están saludando la mamá ahorita, si yo menciono privatización, Floro, pues... Una institución eficiente, Gonzalo. Yo le voy a decir algo. Bueno, porque como decía, nos decía alguien, el panameño se queja de todo, pero cuando tú le dices, quéjate, pero es por aquí, se queja, pero va por ahí. La primera vez en mi vida que yo escuché sobre medidores de electricidad prepago, pensé que era una broma. Yo decía, sí, ¿cómo tú puedes tener un medidor de electricidad prepago? No entiendo cómo es el asunto. Y de las varias veces que yo transmití desde Altos de los Lados, es que se llama el proyecto, ¿no? Allá en Colón. Sí, sí. En la época de Varela cuando se construyó eso, yo transmití como, no sé, tres, cuatro veces ahí. Y allí tuve la oportunidad de que los ejecutivos de ENSA, cuando yo dije, no, yo no, ¿cómo puede existir un medidor de electricidad prepago? Y me llevaron a la primera torre que fue habilitada para que ya las familias empezaran a llegar y nos permitieron entrar a uno de los apartamentos. Y me mostraron el medidor prepago. Y la señora de la casa, una señora humilde, sencilla, me explicó, pues, ¿cómo es esto? Bueno, después entendí algo, que es igual que usar el celular prepago. Idéntico. Idéntico. Y la teoría, la teoría, pero el papel es otra cosa, digo, la realidad es otra cosa. Es que no, la gente no va a saber usar eso. La señora me lo explicó, yo aquí, mire, con esta tarjeta, yo recargo cinco dólares, diez dólares, veinte dólares, o de pronto no tengo plata y tengo que esperar un par de días, entonces apago todas las luces y espero para que no se me vaya lo que cargué la última vez. Y ahí está, la gente de ENSA tiene no sé cuánto, no sé si la gente de Naturgy, no lo sé, pero los de ENSA sí los vi yo allá en Colón. Los vi. Entonces, si la gente paga el celular, si la gente sabe usar el medidor prepago de electricidad, ¿por qué no han podido meterlos en el carril con el pago del agua? Yo no voy ni a discutir el argumento de Cristi de la politización, no lo voy a discutir, pero yo no estoy seguro que ese es el primer problema, porque tú puedes no votar a todo el personal del IDAN, pero eso de nada te sirve si la institución no tiene los recursos para resolver los problemas de fuga, que son brutales, para resolver los problemas de cobro. O sea, hay una cantidad de problemas desde el punto de vista institucional, que pareciera que ese tema político de cada cinco años, rotación de personal, no es el problema de fondo, porque es que la institución tiene que funcionar con recursos. Esa es una institución en la que el papel es autónoma, en la que el papel es autónoma. Pero es una pregunta directiva. Pero yo no lo discuto, yo no discuto, yo creo que parte del problema es que, o sea, no es solamente los recursos, pero parte de los recursos tiene que ver con la gente que uno tiene en la institución. Los recursos que tiene la institución, claramente en términos monetarios, pero también cómo se administra. Y parte de lo que pasa con esto es, regresamos al punto, innovación, inversión, inversión en poder optimizar los procesos del IDAN, poder invertir en hacer las cosas más eficientes. Y eso pasa, de cierta manera, por capital humano. Y porque se tomen las decisiones cómo serían de la manera más óptima, no necesariamente por los problemas políticos que hay dentro del IDAN. Yo no digo que eso es solamente el problema del IDAN, creo que hay muchos otros, pero creo que pasa un poco por la concepción que nosotros le damos a las instituciones que aunque autónomas, públicas. Y yo no creo en la privatización del agua, ojo, pero la realidad es que la institución no funciona. Lo que pasa es que habría que ver, profesor, el IDAN estaría en números verdes o estaría en déficit por la deuda. No, la deuda es brutal. Claro, pero la deuda juega un papel importante en el déficit que puede tener el IDAN, o el IDAN a OCO en la deuda tiene números verdes. Pero no hablamos solo de la deuda. Sí, hay deuda y hay una deuda grande, y por eso está Papá Ejecutivo, que es el que aporta los fondos para sostener el IDAN. Pero también está el tema del mantenimiento, renovación y ampliación de la estructura que tiene el IDAN en las potabilizadoras. Lo que nos pasa cada tanto en la planta de Chilibre, que es la planta que abastece la ciudad de Panamá, y que haya comunidades, aparte de esto, en Chilibre mismo, que no tengan acceso al agua potable que da la potabilizadora, es un problema de esto. De los recursos y de la inacción, no solo de esta administración, sino de todas las anteriores que no han tratado de poder modernizar la institución. Porque, ¿qué pasa? Hay una fuga en X o Y, K, Y, y ahora el IDAN baila, repara lo más rápido posible, en diferentes partes de la ciudad. Pero hay otros que quedan días, meses y años ahí. Sí, pero entonces modernizan y cada cinco años ese personal que fue capacitado lo sacan. Eso es real también, Flor. Eso también. Entonces, ¿de qué sirve la modernización? Pero es que igual necesitan los recursos, votando gente o no votando gente. Necesitas el recurso para que la institución funcione. Y el recurso proviene de que la gente pague el agua que usa. Pero si no, entonces la pregunta es, ¿el IDAN tiene plata para invertir? Sí o no. O depende del papá ejecutivo. No, no creo. Como bien dice aquí nuestro buen amigo Domingo Latorraca, dice, buenos días. No solo es un tema de tarifas, entre paréntesis, que en efecto es parte. Es un tema de modelo de gestión que incluye procesos, gente y tecnología, con un marco regulatorio moderno. El modelo de gestión incluye la estructura, la estructura de tarifas, la cual debe ser, por supuesto, revisada. Y si el Estado decide subsidiar a algunos sectores de la población, que se incluye en la estructura de tarifas. Pero claro, es que el modelo es complementario y es global. No es solamente aumentar por aumentar. Pero sí, tiene que haber un aumento de tarifas sin serar, en este caso las tarifas del agua, y eso aunado con toda una modernización del sistema. El punto es que si Leonardo lo que dice, y tiene razón en ese aspecto, papá ejecutivo y papá Estado es quien saca la plata del bolsillo porque el IDAN no tiene fondos, aunque se pueda autogestionar, va a ser un círculo vicioso. Para cobrar, así es. Aunque en los últimos años han dicho que han ido bajando la deuda, ¿no? Ajá, la morosidad al diciembre del 2023 estaba en 108 millones de dólares, siendo Panamá Metro la región que más retraso tienen los pagos, luego Colón y seguido Arraiján. Imagínate cuánto tú pudieras hacer con 100 millones de dólares. Qué barbaridad. Por ejemplo, aquí hay mucha, en este momento yo sé que la gente me va a odiar cuando yo uso estos ejemplos, pero aquí justo, me parece muy interesante el debate porque en el Reino Unido está pasando un debate relativamente parecido, bueno no parecido, pero un debate con respecto a la mayor compañía de agua. Acá las empresas de agua sí son privadas, son empresas que cotizan en bolsa y están sumamente reguladas por un ente que se llama OFWAT. Y el Estado subsidia, dependiendo de tus características, te subsidia el agua o no, ¿no? Esto se mira mucho de caso en caso. No hay un subsidio generalizado y eso se va más o menos regulando dependiendo de tus circunstancias. Pero en este momento la compañía de agua tiene una deuda enorme. Entonces aquí hay un debate si eso va eventualmente van a tener que nacionalizarla por la deuda y lo que hay es un debate en este momento entre el mayor accionista de esta empresa, que es el fondo de pensión más grande de Canadá y el regulador. Porque los accionistas se le están pidiendo que inyecten más dinero a la empresa para salvarla, pero ellos necesitan una serie de garantías de unas inversiones que el regulador no les había permitido hacer. Entonces estamos justo en esta negociación de qué va a pasar con la empresa de agua o cómo va al Estado y las empresas a poder salir esto adelante. Pero a mí lo que más me parece interesante es lo que se ha requerido y lo que han pedido los accionistas en términos de inversión y lo que le exige el regulador en temas de inversión. Porque gran parte del problema que ha tenido la empresa es que ha tenido que cargar con la parte regulatoria de todo el tema verde, de toda la parte ecológica, de todas las regulaciones ahora con respecto al medio ambiente. Y el argumento es que eso le ha comido gran parte de sus ganancias. Entonces hay todo este debate, pero en el centro del debate está efectivamente la modernización que le exige el Estado a la empresa y el debate que tiene con los accionistas para que los accionistas sean los que pongan ese dinero para poder modernizar el agua. Pero es que el IDAM, ¿qué va a modernizar si tiene una deuda de 100 millones de dólares? Yo no sé, y aquí me encantaría poder consultarle al doctor Ducrette, si esa deuda golpea las finanzas corrientes del IDAM y la empresa está en déficit. Si es así, ¿qué inyección y modernización se puede esperar? Absolutamente ninguna, porque estos números están en rojos. La consulta es, el IDAM entonces dependerá siempre del papá ejecutivo, papá Estado, que le inyecta una y otra vez la plata. Ok, pero vamos a ponerlo, vamos a verlo de otras perspectivas. A mí en estos temas a mí me gusta un poco ver, yo siento que las empresas deberían ser estatales, sin embargo se deben manejar como empresas privadas, ¿no? Y como digo, yo no creo en la privatización del agua, de las cosas que yo no creo es en el agua. Pero ¿qué haríamos si el IDAM fuera una empresa privada y tiene este mismo problema? ¿Qué se tendría que hacer con el IDAM para sacarlo del buco? Si fuéramos una empresa privada, ¿cuáles son las opciones que tendría el IDAM para poder sanear sus finanzas públicas? ¿Entrar en un proceso de reorganización? ¿Entrar en un proceso de quiebra? ¿O un proceso para negociar con sus accionistas y un plan de sanidad financiera? Gran parte de esa sanidad financiera implica en recortar costos. ¿Cómo tú recortas costos? Bueno, a veces es obviamente haciendo la empresa más pequeña y en otros casos no necesariamente votar gente solamente por votar gente, pero hacer más eficientes los procesos. Y eso usualmente requiere de una inyección de capital de los inversionistas. Entonces, si tú dices, bueno, vamos a invertir este capital para poder optimizar el funcionamiento del IDAM, ¿no? Vamos a decir que el accionista es en este momento el Estado y el Estado dice, yo voy a destinar esta cantidad de dinero para poder optimizar al IDAM. ¿Y lo optimizamos de qué manera? Recortando gastos, haciendo los procesos más eficientes, haciendo un proceso de inversión para poder cobrar y obviamente reestructurar cuánto cuestan los servicios y dónde puede generar nuevas maneras de ingresos. ¿Ok? Eso usualmente sí requiere de una inversión de quien sea el inversionista principal de la empresa, en este caso el Estado. Cristi, con todo el respeto, usted está dando una teoría que puede ser incluso una tesis de grado. O sea, eso de todo usted está hablando a largo plazo y está muy bien. Yo creo que lo que usted plantea es algo que se tiene que ver como a largo plazo, toda esa tesis de reestructurar el IDAM. Pero a corto plazo se tienen que tomar medidas. Por supuesto. ¿Cuál es el contra de ese argumento? Es que hace 10 años, justamente cuando se habló el tema en la otra crisis de agua de reestructurar el IDAM, todo el mundo dijo exactamente lo mismo. Ah, esto es una cosa a largo plazo, pero ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, nunca se hizo, pasaron los años, se resolvió el problema del momento, 10 años después, esa decisión a largo plazo nunca se tomó y hoy estamos en el mismo problema. Incapacidad. Incapacidad. Bueno, pero es que si nos vemos más allá de resolver este problema y atacar el problema a largo plazo, en 5 años vamos a estar hablando mismo. Aquí el oyente, suba impuestos, que es lo que quiere Gonzalo, suba el agua, que es lo que quiere Flor, suba cuotas didálticas de seguro social, la clase media debe desaparecer según criterio de ustedes. A punta de pagos quedaremos debiendo más de la quincena. Pregúntele a los 10 países más felices del mundo, que son los 10 países en su mayoría más prósperos del mundo, cuánto pagan en impuestos, cuánto pagan en servicios, cuánto es la edad de cuota de jubilación. Todos los países más prósperos en el mundo tienen una alta tasa impositiva mayor a la de Panamá. ¿Y cómo se manejan los recursos? ¿Cómo se manejan los recursos? Ese es el tema. ¿Cómo se manejan los recursos? Ese es el tema. Pero el que paga más, paga más, Flor. Ahora, ¿cómo se manejan los recursos? Esa es otra cosa. Fíjense que aquí hay un oyente que escribe algo que es para usted, Flor. Un misil, ¿no? Mántelo. La excusa del panameño siempre será que no hay que pagar porque los políticos roban. ¿Y quién dijo eso? Usted ha dicho que antes que suban impuestos. Tú y el oyente, que con todo respeto, son unos inventores. Yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es que es verdad que la plata se la roban. Eso sí pasa. Hay que pagar. Pero no hay que meterle la mano a la gente en el bolsillo si antes no se pone orden y disciplina en casa. O sea, que me aumenten impuestos está bien, pero que pongan orden, orden en casa antes. Yo creo que el tema del alza de impuestos es un tema complejo y es un tema que tiene que ser como integral. Yo sí creo que la carga, y creo que todos los estudios han dicho que la carga impositiva en Panamá es baja. Es baja. Ahora, eso implica también, al ser que la carga impositiva es baja, hay que hacer una reestructuración integral y mirar bien cómo y dónde se cobran los impuestos. No todos los impuestos son iguales. Hay maneras más eficientes de optimizar cuáles son los impuestos que hay que subir y los impuestos que no. No, ¿dónde se debería subir y dónde no se debería subir? A mí no me gusta el ITBMS, y cada vez que a los políticos les encanta subir el ITBMS, porque yo siempre siento que eso afecta a las capas más bajas. Sin embargo, es verdad que Panamá tiene un ITBMS sumamente bajo. Entonces, hay maneras de hacer una reestructuración tributaria de manera integral, pero también eso implica lo que dice Flor. Sí, el Estado panameño tiene que ser más eficiente, más eficiente. Tiene que manejar mejor sus recursos. Es la misma, por ejemplo, un gran ejemplo de eso siempre es con el Ministerio de Educación. Nosotros, todo el mundo se queja que en Panamá no se invierte en educación cuando en Panamá se gasta en educación toda la plata. Sin embargo, el 70% se va en 70, 80% se va en pagar planilla y no en invertir en educación, y ahí están los resultados. Entonces, no es a veces cuestión de dónde. Son las dos cosas. Es poder recoger más recursos. Definitivamente, yo con eso estoy de acuerdo con Gonzalo. En Panamá, la carga impositiva es baja. Sin embargo, también hay una terrible administración de los recursos. Y las dos cosas tienen que ir de la mano. Estoy de acuerdo con eso. Una cosa mejor que la otra. Estoy de acuerdo con eso. Incluso, hay que mejorar cómo se fiscaliza el pago de impuestos, ¿no? Y que la evasión, el porcentaje de evasión de impuestos en Panamá se reduzca anualmente. Oiga, usted sabe que ayer estrenamos cantante en Panamá en directo y 5 a las 5, ¿no? ¿No se enteraron? ¿Ayer qué? Estrenamos cantante, sí. Estrenamos cantautora. Creo que ya se había estrenado. Pero la tenemos estrenada con los candidatos, ¿no? ¿Ya canta? ¿Dónde qué? Yo le he cantado a Rómulo ayer a la tarde. Santo Dios. Vamos a la información. ¿No escucharon esa canción? Dios santo. Yo me invito a buscar la grabación. No, Dios guarde. Vamos a la noticia mejor. La información al instante en Panamá en directo. Minuto Informativo. Ya son las 7.3 minutos de la mañana. Y el Pleno de la Asamblea Nacional ratificó a Carlos Rogelio Ayala Montero como magistrado principal del nuevo Tribunal Administrativo de la Función Pública, entidad que se encargará de conocer los casos de destituciones de funcionarios en carrera administrativa. Ayala Montero estará en el cargo por un periodo de cinco años y fue designado por el presidente Laurentino Cortizo. El Pleno también ratificó el pasado 20 de marzo a Lida Angélica Rodríguez Baso como magistrada suplente, también por un periodo de cinco años. La designación y ratificación de ambos magistrados llega casi seis años después de que entrara en función este nuevo tribunal en junio del año 2018. Clima En el área de Azuero y Veraguas, 36 grados Celsius de temperatura con 46 de sensación térmica, incluyendo Chiriquí, cielos despejados y vientos del sur sureste que empiezan a cambiar a 18 kilómetros por hora. En el Caribe, cielos dispersos, parcialmente nublados, algunos chubascos aislados de corta duración. Y mañana, sábado, se celebra el Día Meteorológico Mundial, el Día de Todos los Meteorólogos. Saludos a todos. Soy Annette Quinn para Panamá en Directo. Internacionales La ex presidenta interina de Bolivia, Yanín Áñez, no pudo asistir este jueves al entierro de su madre, fallecida en la víspera en Santa Cruz, por trabas burocráticas que impidieron su salida temporal de la prisión en la que está recluida desde el año 2021, pese a contar con un permiso judicial. El director de régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, alegó un retraso en la entrega de los documentos que imposibilitó organizar la logística para la salida de Áñez de la cárcel en La Paz y su traslado a Santa Cruz. Según Limpias, la notificación ha llegado de manera extemporánea porque a él personalmente le llegó a las 2.30 de la tarde de este jueves y la orden judicial indicaba que la exmandataria debía dejar el penal a las 12.00 medio día. Ya son las 7.05 minutos de la mañana. Pablo, buenos días, bienvenido. Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos nuevamente a Deporte en Directo. El día de hoy arrancamos con noticia nacional y nos vamos con que Panamá no estuvo fina ante México en las semifinales de la Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF la noche de ayer. El incombinado nacional cayó por tres goles a cero ante su similar de México en el AT&T Stadium, un partido en donde Panamá estuvo muy cerca a notar en el encuentro. Sin embargo, la puntería canalera no estuvo fina para meterse en la pelea. Los goleadores fueron Edson Álvarez al minuto 40, Julián Quiñones al 43 y Orbelín Pineda sentenció al minuto 67 el partido. Con este resultado, el equipo mexicano se medirá ante la selección de los Estados Unidos en la gran final del certamen, quienes vencieron a Jamaica por tres goles a uno. Mientras que Panamá jugará por el tercer puesto de la Liga de Naciones de la CONCACAF ante Jamaica el próximo domingo 24 de marzo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Vamos a noticias internacionales y nos vamos con que la selección de Alemania se separó de la marca deportiva Adidas tras 77 años de relación. La Federación Alemana de Fútbol anunció que formará parte de Nike a partir del 2027 hasta el 2034. Con este acuerdo, Alemania le pondrá fin a una relación de aproximadamente 70 años de colaboración. Además, según el comunicado oficial, la empresa deportiva norteamericana vestirá todas las selecciones nacionales de la Federación Alemana de Fútbol. Y de ahí pasamos al deporte de motor, ya que este fin de semana regresa a la Fórmula 1 con la tercera carrera de la temporada, el Gran Premio de Australia. Los pilotos y escuderías ya se encuentran en territorio australiano para realizar las respectivas clasificaciones y carreras de velocidad, tanto para realizar el reconocimiento de pista como para ganar posiciones considerables para el Gran Premio a realizarse el próximo domingo 24 de marzo. Cabe recordar que las dos primeras carreras se las llevó la escudería Red Bull con Max Verstappen, el liderato de las mismas. Y se despide con ustedes Pablo Alvarado y esto fue todo en Deporte en Directo. Todo lo que necesitas saber sobre el mundo del deporte, los resultados, los próximos juegos y su desarrollo en Deportes en Directo. Son las siete de la mañana con ocho minutos, dice aquí el amigo Samuel Rivera. La tesis de Cristi en educación está equivocada, toda escuela pública o privada, su costo mayor está en el tema de que tienen que tener personal docente. ¿Eso es una inversión? ¿Qué estás hablando? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué parte de los docentes? O sea, lo que se gasta no es gasto, sino una inversión porque tienen que tener docentes para poder invertir clases. Pero es un gasto, si el Estado panameño recibiera en retribución una cantidad de estudiantes bien preparados y bien formados, entonces es una inversión. Si el Estado panameño está recibiendo a los jóvenes mal preparados y mal formados, ¿qué es lo que está pasando? Sobre todo en el sector público. Me sorprende que el oyente no sepa eso. Pero además, claro, en la planilla del MEDUCA, ¿no? Están los docentes. Pero parte del problema de la planilla del MEDUCA y de los gastos operativos del MEDUCA, no es solamente los gastos docentes, sino el tamaño de la parte administrativa del MEDUCA. Y puedo estar equivocada, pero creo que el MEDUCA, como ente administrativo, es más grande que el de Colombia, que el Ministerio de Educación de Colombia. Y puedo estar equivocada, me puedo equivocar, porque no tengo el dato aquí en este momento. Ahí lo que pasa rápidamente, para ir a dos elementos antes de presentar a nuestro invitado, que ya está aquí, es que me decía alguien, tu teoría, o sea, la mía, de que el presidente que gane las elecciones ahora en mayo, el 1 de julio en su discurso, es lo que yo creo que debiera ocurrir, que el 1 de julio en su discurso de toma de posesión informe al país que una vez salga del acto de toma de posesión y le dé posesión a los ministros de Estado, una de las primeras, o la primera medida que debe tomar, eso lo digo yo, que debiera ocurrir, es decretar una contención del gasto. Y esa contención del gasto tendría que pasar por decirle a todo el que está en planilla de contratos, la 00 no sé qué, la 172, la no sé qué, son tres o cuatro planillas de contratos, no se presenten a trabajar porque no hay plata para pagarles. Eso es lo que yo creo que debiera ocurrir. Pero a renglón seguida esta persona me dice, sí, bueno, en el papel, eso es lo que debiera ocurrir. En la práctica tienes que saber que aunque sean botellas, fíjate cómo se argumenta, que aunque sean botellas, esa plata se está moviendo en la economía del país. Bárbaros. Porque usted ya sabe que hay gente en contratos que sí trabaja, a lo menos no son la mayoría. Pero cómo se puede justificar es que como eso produce un movimiento económico. Porque lo que dicen algunos economistas es que igual, aunque sean botellas, cuando esa gente recibe ese cheque de embotellada, esa plata va para la economía del sistema. Es sinvergüenza. Van al restaurante, van al bar, van al supermercado, van a comprar la ropa. Es la teoría de algunos economistas. Es plata que se mueve igual en el sistema. Y que van a sacar esa plata del sistema. Lo mismo ocurre con la burocracia estatal, ahora la formal, la que está en planilla. Lo del MEDUCA, como de otras instituciones, es una brutalidad de gente. Una brutalidad de gente. Pero eso no es incorrecto. Y resuelve parte del problema digitalizando los ministerios. Por supuesto. Pero lo que dice el economista no es incorrecto. Cada vez que uno hace el argumento de reducir la planilla del Estado, es el tema del desempleo, que es dinero que se deja de mover en la economía. Pero si nosotros nos vamos un poco, un paso más atrás, cuando entonces vemos lo que está pasando, y ahí es donde decimos cómo es la mejor manera de administrar los fondos del Estado, lo que está haciendo el Estado es subsidiando a punta de empleo público la economía. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en la burocracia estatal es un subsidio más del gobierno. En vez de ponernos a enfocarnos en cómo hacemos que la empresa privada logre emplear a esa gente, o se puedan crear la famosa productividad que acabo de decir, que hablamos la semana pasada, lo que nosotros estamos haciendo es inflando en el fondo los números de empleados a punta de dar trabajo público como subsidio. Y nosotros, lo más loco de esto es que nosotros nos estamos endeudando para poder subsidiar esos puestos de trabajo, y no en inversión en cosas que tal vez genere crecimiento económico más sostenible. Pero no es incorrecto. Si hay un problema, como tú reduzcas los ministerios y saques el dinero. Dice aquí nuestro amigo Flor, el Fulo Linares. ¿Qué dice el Fulo? En Panamá, la tasa impositiva corporativa es de 25% y la personal ronda entre el 15% y el 30%. A mí no me parece baja. La pregunta es, ¿baja en comparación a qué países? En Francia, las empresas pagan un 33% y el personal ronda el 45%, sin incluir el impuesto al patrimonio y el impuesto a las herencias. A pesar de eso, Francia está estancada en su crecimiento desde el 2008. Y su sistema de pensiones tiene un déficit más grande que el nuestro. Más impuestos no significa más bienestar. Es un tema de tener un Estado fiscalmente responsable. Yo aprecio a Fulo. Y obviamente dije, los libertarios van a levantar la mano. Y Fulo es libertario. ¿Y entonces cuál es el problema? El problema es, él está hablando de Francia, ¿sí? Y por eso Macron estuvo tres semanas batallando por el aumento de la edad de jubilación. No hable de ese tema aquí, por favor. Pero el punto es... Le van a cerrar la área de aquí de Marbella. Yo sé. ¿Cuál es el punto? El punto es que los países con mayor calidad de vida, son los países que tienen más altas tasas impositivas. ¿Y cuánto pagan de salario? Bueno, y los profesores... Vamos a hacer lo siguiente. Dice aquí el oyente que no hablas de eso. Vamos a hacer lo siguiente. Hay un oyente que dice, bueno, vamos a pagarle más a los profesores. ¿Usted cree que si yo le pago más a los profesores, educan mejor? No. Pero, ¿entonces? Bueno, ya le pagaron más y no ha pasado, no ha habido diferencias. Aquí sí vamos a ponerle un poco, porque yo también aprecio mucho a Julio Linares, pero aquí vamos a poner las cosas un poco en números, ¿no? Y yo creo que yo tampoco estoy 100% de acuerdo a veces con la brutalidad de las cargas impositivas de muchos países europeos. Aunque es verdad lo que dice Gonzalo, las economías más eficientes son las que mayor carga impositiva tiene, ¿no? Pero en Panamá, en Panamá, el porcentaje, solamente el 12% del Producto Interno Bruto es la recaudación de impuestos. Eso está bastante por encima, bastante por debajo de los países, obviamente, de la OECD, que tienen casi el 34% de su Producto Interno Bruto es recaudación de impuestos. O sea, sí hay en Panamá lugar para dos cosas. Uno, para optimizar la recaudación de impuestos y para subir los impuestos. Sí hay cabida, habría que evaluar cuál es la manera más eficiente para hacer eso. Pero en Panamá hay. Panamá podría recoger más dinero y hacerlo, ampliar el Producto Interno Bruto de esa manera. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, eso no va en contra también de lo que dice el Pulo Linares, que en Panamá hay que hacer un Estado más eficiente. Las dos cosas son necesarias. Cuando le dice a un turista que viene aquí y le pregunta cuánto es la tasa impositiva en Panamá respecto al ITVMS, y usted le dice el 7% se ríen en la cara de uno, directamente. En Israel es 17%, en Uruguay 23%. A mi casa casi me bajan del bus. ¿Por qué? Yo dije que estaba en París y digo, oye, hay crisis en Panamá porque hoy sube el ITVMS y el guía, un hombre muy ilustrado, por cierto. Dice, sí, ¿y cuánto paga en Panamá? 5% y ahora hoy sube a 7%. El tipo casi me baja el bus. ¿Ya sabe cuánto yo pago aquí? Pago 21%. En Uruguay es 23%, en Israel 17%. En Colombia no recuerdo, Gonzalo. El 19%. Los países con mayor bienestar de vida son aquellos que tienen mayor libertad económica. Ejemplo, los países nórdicos, Estonia, Irlanda y Suiza. Solo hay que ver el ranking del Banco Mundial, les dice Fulo. Pero una cosa no va en contra de la otra. No tiene nada que ver uno con otro. Bueno, porque estoy dando opiniones. No está bien. Dice tres cosas antes de presentarle a nuestro oyente. Uno, señor Gonzalo, vaya a revisar su Merni, porque si hay comunicación entre el Ejecutivo y la empresa minera, y es tan intensa la comunicación. ¿Eso me lo dice usted? Llame la atención a su Merni. ¿Pero eso lo dice un oyente o lo dice usted? No, no, eso lo estoy diciendo yo. Ah, ok. Porque yo hice mis verificaciones. Que a mí me llamó la atención, digo, que extraño, por lo delicado del tema. Me refiero a eso, por lo delicado del tema. Ah, o sea, y hay humo blanco. No necesariamente, pero sí hay comunicación. No necesariamente, pero sí hay comunicación. ¿Dos? Dos, la encuesta que aquí me están preguntando en YouTube, la encuesta finalizó ayer. La encuesta que mandó a hacer el Instituto Panameño de Estudios Cívicos en asocio con Arca Media en directo. La encuesta finalizó ayer, así es que hoy inicia todo el... y ayer mismo, inicia el proceso de tabulación y el lunes le daremos a conocer, y ahora sí nos pusimos de acuerdo todos, el lunes le daremos a conocer los resultados de la encuesta que fue hecha a nivel nacional. Le pusieron en duda la encuesta. ¿Por qué, hombre? Por el otro, por el otro señor. ¿El otro señor? Por el don Rubén Garo Semena. Dijo, no, es que entonces ya esa encuesta va a estar tergiversada. ¿Por qué? Porque eso fue lo que me dijeron. Ah, sí, me escribieron. Oye, ¿cuándo usted se encuentra con gente tan imbécil como es usted que le dice? No, yo le digo, espera los resultados. Pero eso es así. No más. Porque aquí lo que puede ocurrir, ¿qué pasa si las encuestas todas comienzan a coincidir? Por ejemplo. Hay que prestar atención, ¿no? Hay que prestar atención, exactamente. Eso no tiene nada que ver con quién la manda a hacer y con quién no la manda a hacer. Por eso yo defiendo el tema de que es un método científico de medición, pero que sí, en lo que sí le digo al sujeto que le habló a usted, es que sí hay gente que inventa las encuestas. Las encuestas. Eso sí, eso sí. En Panamá hay gente que publica encuestas inventadas. Inventadas totalmente. Y lo tercero, Melisa, hoy tenemos transmisión, ¿no? No se escucha el micro. No se escucha el micro. Hoy tenemos transmisión desde las 7 de la noche por arcamediendirecto.com porque hoy es viernes de Dolores, hoy inicia la Semana Santa en Panamá. Hoy es el día, Flor. Hoy es el día que canta Paulet. Sí. ¿Va a ir? Espero. No, no, ¿va a ir o no va a ir? No sé todavía. Ah, no, entonces no le digo lo otro. Dígaselo a los oyentes. No escucho, usted va a la procesión, o veis la procesión allá en la catedral, y después se va para allá en la vida. Y come el ceviche y el raspado de melisa, y hay salsa en vivo. No, hoy es viernes. Ayer era típico, hoy es viernes. Hoy es viernes, hay salsa en vivo. Bueno, suena muy bien. Le va bien, le va a ir bien. Le va bien. Bueno. Gracias.